nueva escala de premios agosto dos mil veintitrés pueden consultar la nueva escala en nuestra página web www.hipodromosanisidro.com los últimos 120 metros de carrera 8 en la vanguardia accionando con ventajas sobre el competidor número 10 pocos metros para el disco sin paro de punta a punta el número 8 majoniano con apreciable ventaja sobre el 10 brujo santo y cruzaron el disco con apreciable ventaja sobre el 5 abrazo fuerte y cruzaron el disco banca abierta lo hacen 6 star show 120 para el disco 2 tiró la carrera el 3 signes destira varios cuerpos de ventaja a pocos metros con tomás baez se imponen 3 signes varios cuerpos de ventaja que son 5 sobre 7 cast del sol y cruzaron el disco en la vanguardia Corre firme la vanguardia a pocos metros Se impone el 6 Taylor Decker Con apreciables ventajas Sobre el 5 Carper Fowler Y cruzaron el disco De punta a punta Se impone el 1 Rosaura aquí Clara ventaja sobre el 4 Madonna Russeline Y cruzaron el disco Rock and Roll sin destino De punta a punta Los últimos 100 metros de carrera Una en la bancaria Llegando con ventaja Sobre el 3 Que incite Pocas metros Con el 1 Bingo Guerrero Con apreciable ventaja Sobre el 3 Rock and Roll sin destino Y cruzaron el disco De esta en la bancaria Aquí hay una arriba con el disc vamos a conectar Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!